Se trata de una variedad de semilla desarrollada para resistir el devastador hongo de la roya a través de un programa nacional de renovación, precisamente en la finca La Palmira que pertenece a la Universidad Nacional en La Bonita, pero que por medio de un convenio en el Instituto Cossaricense del Café se siembra y se recolecta el grano de esa variedad. En promedio por cosecha se recolectan entre 30 y 35 fanegas. Tiene áreas de producción de semilla de la variedad Obatá, es un sarchimor, un cruce de Villa Sarchi con el híbrido de Timor y obtenemos un material que es tolerante a la roya del café. Entonces de aquí de la regional estamos sacando cerca de unas 30, 35 fanegas y se adquiere más material en otras partes del país, por ejemplo en Cotoburús se está sacando y también hay otras fincas locales como en Cajón que también nos proporcionan semilla de Obatá. La fruta es llevada al beneficio experimental ubicado en San Pedro de Barba de Heredia. En este lugar se da todo un proceso para posteriormente vender la semilla al productor en diferentes lugares, entre ellos suministros Copeagro y RL. Las semillas tomarán cerca de tres años para empezar a producir. Nosotros lo trasladamos en fruta, se envía al beneficio que el Icafé tiene en San Pedro de Barba, en Cicafé, la estación experimental, ahí se procesa y después de que ya se ha seleccionado el material, se traslada a las diferentes ventas de semilla en todo el país. A nosotros nos corresponde también comercializar, vendemos aquí a nivel de la regional y por la posición que tienen Copeagro, para decir algo, los suministros. Esta semilla lleva años de investigación y cuando ya está en el mercado los productores la encuentran a un precio accesible. Para este año el precio del kilo estuvo entre 1.500 colones, pero la Junta Directiva del Icafé aún no define el costo para la siguiente venta. Esto es constante, la investigación se genera durante 80 años o más y en el caso de Obatá, es un material que tiene sus 20 años de estarse trabajando y ya los últimos dos o tres años ya es que se empieza la multiplicación y la obtención del material para vender a los productores. En el Icafé consideren importante contar con este tipo de semillas contra la arroya, que por cierto se expandió rápidamente por América Central y el sur de México desde la cosecha 2012-2013. ¡Gracias!